No te conviene niña, no te conviene niña Sé que te vas a arrepentir No te conviene niña, no te conviene niña Sé que te vas a arrepentir Este muchacho lo conozco, te va a tratar muy mal Y te va a hacer llorar, te va a hacer llorar Pronto verás que es impuntual, además muy informal Y lo empiezas a tratar No te conviene niña, no te conviene niña Sé que te vas a arrepentir No te conviene niña, no te conviene niña Sé que te vas a arrepentir Solo un día le pasó, me rompió el corazón Y muy pronto me olvidó Dime si el día te besó Y si al cine te invitó También dime quién pagó Si vas a abrazarlo, no tiene que ser No te conviene niña, no te conviene niña No te conviene niña, sé que te vas a arrepentir Este muchacho lo conozco, te va a tratar muy mal Y te va a hacer llorar Pronto verás que es impuntual, además muy informal Y lo empiezas a tratar Y lo empiezas a tratar Y vas a abrazarlo, no tiene que ser Nunca en la oscuridad Tienes que cuidarte Porque es una piedra Que te puede comer No te conviene niña, no te conviene niña Sé que te vas a arrepentir No te conviene niña, no te conviene niña Sé que te vas a arrepentir Este muchacho lo conozco Te va a tratar muy mal Y te va a hacer llorar Pronto verás que es impuntual, además muy informal Y lo empiezas a tratar Pronto verás que es impuntual, además muy informal Y lo empiezas a tratar Y yo sé que eres tú, eres tú, y yo sé que eres tú Y solo con tu amor yo seré muy feliz, muy feliz Y yo sé que eres tú, eres tú, y yo sé que eres tú Y yo sé que eres tú, eres tú, y yo sé que eres tú Cuando yo sentí que mi corazón latió Yo te vi, yo te vi junto a mí Si duermo yo te sueño, cerquita de mí Eres pesadilla y no puedo dormir Y yo sé que eres tú, eres tú, y yo sé que eres tú Y cuando imaginé que una voz a mí me habló Yo pensé, yo pensé que eras tú Y yo sé que eres tú, eres tú, y yo sé que eres tú Y cuando imaginé que una voz a mí me habló Yo pensé, yo pensé que eras tú Y yo sé que eres tú, eres tú, y yo sé que eres tú Y yo sé que eres tú, que eres tú, y yo sé que eres tú Las horas van pasando, te sigo esperando, pero no apareces Hablamos dos minutos y con tus caprichos casi me enloqueces Estás equivocada, te enojas por nada, te dije mil veces Mía, mía, eres como una niña chiquita, mi madre, que nunca apareces Querida, decime dónde vas, decime a qué jugabas Porque te fuiste así sin hablarme más Decime dónde vas, decime a qué jugabas Porque te vas así sin hablar Las horas van pasando, te sigo esperando, pero no apareces Solo Estuvimos hablando casi dos minutos y al fin me enloqueces Estás equivocada, te enojas por nada, te dije mil veces Mía, 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 te dije mil veces Mía, 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 eres como una niña chiquita, mi madre, que nunca apareces Mía, 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 eres como una niña chiquita, mi madre, que nunca apareces Mía, 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 mía Necesito a alguien, alguien que me quiera Necesito a alguien que yo pueda amar Que me de sus besos, besos de fuego Necesito a alguien que me de caricias, que me de calor I need somebody que sepa bailar Necesito a alguien que me quiera mucho Necesito a alguien que me lleve arriba Necesito a alguien así como tú, que le guste el ritmo Necesito a alguien que me lleve arriba I need somebody, alguien tan alegre Amor Sigue Muy bien Necesito a alguien, alguien que me quiera Necesito a alguien que yo pueda amar Que me de sus besos, besos de fuego Necesito a alguien que me de caricias, que me de calor I need somebody que sepa bailar Necesito a alguien que me quiera mucho Necesito a alguien así como tú, que le guste el ritmo Oye, amor Oh, necesito a alguien No, siempre no Oye, tú lo tomaste muy en serio, hombre Hazte para allá Oh, qué lata Está te sosiega, hombre Mira nomás Pero que tú tienes chatito, que pasó las horas Lo cargando la mirada pintando monitos Me tiene monitos contigo, es el gusto que te da verme así, delirante de pasión, eso es lo que tengo, eso, eso. Pero que tú tienes chatito, que paso las horas, pintando monitos, y charlando sola, loca, me tienes loca, loca, loca. Son los celos que te doy después, cuando llega la reconciliación, tal parece que empezamos nuevamente, a querernos con pasión desbordante, otra vez vuelve la luna de miel, con la más fresca ilusión, eso, es lo que tengo, eso, eso. Pero que tú tienes, que te vuelves loca, yo te doy besitos, y mis cariñitos. Pero que tú tienes, que te vuelves loca, loca, me regalo rosas, frases cariñosas. ¡Gracias! 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 Esperamento de Editación Es Maravilloso Amar a alguien Quiero amar, yo quiero amar, quiero amar, te amaré, quiero amar Música Es maravilloso amar a alguien Quiero amar, yo quiero amar, quiero amar, te amaré, quiero amar Música Desde aquel momento, ya no te olvidé, hoy con este encuentro Siento renacer, como aquel momento que viví ayer Mira amor, llena de alma mi corazón, te suplico por favor, no te vayas Ay amor, llena de alma mi corazón Te suplico por favor, no te vayas por favor Música Nos iremos a vivir en paz, esto será cierto Si tu amor me das Ay amor, llena de alma mi corazón, te suplico por favor, no te vayas Escuchen lo que me contó un hippie Quiero tocar la luna y brincar en las estrellas Andar bajo del agua y con los peces platicar Sí Eso solo lo hago con LSD Tomo un vaso con aire Y pido de sentir Que vuelo por los aires Y puedo escuchar sonidos celestiales, colores sin igual Miren, brinco sobre las nubes, toco las estrellas Sí, por eso puedo tocar la luna y me siento tan feliz Oh yeah Oh 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 Todo eso lo he logrado tomando el estilo Oh yeah Oh 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 Por eso yo digo Tomo Eres ti No Quiero regresar ¿Qué has hecho? No quiero estar aquí ¿Dónde estás? La luz me das tu ¿Por qué lo hiciste? Tonto, regresa Me da Toma Toma más Toma Tengo frío Mis amigos me van a ayudar Sí Les juro que No, 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 no No, 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 no ¿Qué les dirí? Ay, 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 qué fabuloso estuvo el vacilón Sabrosa música de rock, sabrosa fue la sensación No cabe duda, fue un ondón Cuando tú bailabas a como, se me olvidó Tareas de matemáticas, botánicas, biológicas, zoológicas Políticas, científicas, que tengo que meterme en la mentalidad Y además, gramática y fonética, electrónica y la gráfica La química y la física y la métrica y la música Con ondas psicodélicas que son de mucha actualidad Cosami ripopo On vale sensación Cosami ripopo On vale sensación Cosami ripopo On vale sensación Cosami ripopo ¡Gracias! Tareas de matemáticas, botánicas, biológicas, zoológicas, políticas, científicas Que tengo que meterme en la mentalidad Y además Dramática y fonética, electrónica y la gráfica, la química y la física Con ondas psicodélicas que son de mucha cualidad ¡Gracias! 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 Veneno ¡Gracias! 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 Nos dicen y dicen que no debes ser Que soy un tonto mejor que te deje de amar ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, sí debes cambiar! ¡Gracias! 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 De a casa voy Nena Está vacía Y tú ya no estás ¿Por qué te vas? Nena, dejándome en esta soledad Y todos dicen y dicen que no debe ser Que soy un tonto, mejor que te deje de amar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que pecado, amore, se tu fossi qui Ora sí que te amerei Proprio ahora, sai, capisco que Il mundo es bello solo accanto a ti Se sabés, mi caro, cosa ti sei perso A non essere qui sotto el chiaro de luna Se volessi, mi caro, potresti tornare Ma continui a dire Che non merito niente Io ti chiedo se mami E tu solo rispondi no, 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 no Che ti prende come sei E che non chiede niente dall'amor Se sabés, mi caro, cosa ti sei perso A non essere qui sotto el chiaro de luna Se volessi, mi caro, se volessi, mi caro, tu potresti tornare Ma continui a dire che non merito niente Ah, 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 io ti chiedo se mami E tu solo rispondi no, 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 no Io non tornerò Ah, 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 ah Daran, dan, dan, darara Daran, dan, dan, darara A non essere qui sotto il chiaro di luna Daran, dan, dan, darara Daran, dan, dan, darara Ma continui a dire Che non merito niente Ayer de noche vi a madame la rue Esa gitana que conoces tú Tiene en su ropero toda la solución De mis problemas en una bola de cristal De mis problemas yo le practiqué De mi fracaso en el amor conté Yo mi mano y enseguida contestó Lo que necesitas es Un líquido infernal Sacó de su ropero esa botella infernal Y quiso que la oliera cuando la destapó Olía algo raro y un trago me dio Me desmayé y yo no sé Qué me pasó Al día siguiente que yo desperté Y no sabía qué iba a suceder Pero de pronto mi suerte cambió Todo se lo debo a esa bola de cristal Me desmayé y yo no sé Me desmayé y yo no sé Qué me pasó Al día siguiente que yo desperté Y no sabía qué iba a suceder Pero de pronto mi suerte cambió Todo se lo debo a esa bola de cristal 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y yo no he de parar Como te vi aquella vez Te volveré a encontrar Sí, ok, sí, sí, eh Ven ya, vida ven ya Vida ven ya, vida ven ya Solo recuerdo de aquella vez La onda tan padre que traes Botas muy largas, mini falda al ras Y cien guates atrás Sí, ok, sí, ok, sí, eh Ven ya, vida ven ya Vida ven ya Vida ven ya No me dejes ven ya No seas mala ven ya Vida 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 ven ya Mi mami dijo Mi mami dijo Que no quería a mis perros en la casa ya Mi mami dijo Porque mis hermanos ya no Me cuesta y no lo quiere a... Mi mami dijo Mi mami dijo Que se quite este ruido que le puse en el coche Mi mami dijo Porque siempre ha apuntado cuando va rumbo al mercado El ruido me gusta El ruido me gusta No, no, no se lo quitaré ¡Va! 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 Y no lo quieren ya ¡Va! 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 Y no ¡Viva mi ciclo! Y no 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 Y no